Hola, Ilam. Chicos, yo les voy a contar algunas cosas que me encantan y lo van a encantar. Hay una historia conocida entre los cantantes en la zona de Corrientes, Misiones, Chaco y algunas partes de mi Paraguay. Dicen, para que tus canciones lleguen al corazón de la gente y nunca más salgan de ahí. Tu guitarra tiene que tener ola de víboras. Se le pone adentro de la guitarra. Se embruja a la guitarra y al cantante y a la héroe. ¿Qué quiere más? Te paso por todos, mira, ya voy llegando a San Gil. Te paso por todos, mira, ya voy llegando a San Gil. Cantaré unas alabanzas que a mi salto prometí. Volverán, sigo tu luz, quiero llegar hasta tu cruz. Con su vota llena de fe, árbol y flor por ti seré. Milagreo, mi alma feliz. Le entregaré Señor San Gil. La más misteriosa, ¿sabés güey? ¿Cuál? La más misteriosa La más misteriosa es esta, voy a escuchar Con humildad y con locura Siempre con cultura Estoy loco Puede ser para hacer el funito, el final Puede ser preguntando también No, me he mandado a tener afirmado todo el día Me lo pido del sello ¿Cómo están las estrellas? Esta noche está despreciada Más arriba, ¿puedes poderlo? Para olvidarme de ella Esta noche ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Aquí? ¿Aquí pasa? ¿Quién es el lugar? ¡Yay! 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 ¿Podemos apocalipsis? ¡Sí! ¡Yay! ¡Vuuh! ¡Buena, boludo! ¡Habrá otro más! ¡Wuuh! ¡Qué idea! ¡Ah! ¡Ayuda! Me hace reír también me hace llorar no sé si me hace bien o me hace mal pero te vi y no pude olvidarte ni volver el tiempo atrás Me hace reír también me hace llorar no sé si me hace bien o me hace mal pero te vi y no pude olvidarte ni volver el tiempo atrás Ok La vida de Malandro Perdóname madre por mi vida loca La guitarra tiene Ay que será de mi Perdóname madre Por mi vida loca Buen día ¿Cómo le va? ¿Cómo vamos? ¿A Intuzangos? De Posadas y de Buenos Aires Escucha de Malandro Chico Chico es el nombre de un bar en un pueblo de corrientes al que fuimos todos los veranos desde que éramos chicos Yo venía de dar una vuelta al mundo y estaba buscando mi sonido fuimos a escribir canciones y las canciones escribían solas En un momento tarde a la noche tenía los pies en el agua la guitarra en las manos y la mirada en la luna y me di cuenta que había alguien más componiendo conmigo Volví a Buenos Aires con los demos los terminé con un productor y sacamos ese álbum que se llamó Chico Chico Después me empezaron a decir Chico Chico a mí Lo loco fue que un tiempo después otro amigo me contó que Chico Chico era una persona a su padre le decían Chico y a él Chico Chico Y que su hermano había abierto el bar en su nombre Conocido pescador del pueblo cantaba, tocaba la guitarra, andaba bien para el fútbol y se rateó de la escuela dos años seguidos para jugar al metegol Dicen que era muy querido, lamentablemente no está más entre nosotros Después que vuelve el viejo, cambié hermano, el bar en su nombre Chico Chico El Chico era mi viejo, Chico Chico él, porque había que seguir El pescador, colocaba la pesca, colocaba la guitarra, y se volvió una persona popular del pueblo Por la noche, como un manito hacía un pensador a los hombres Y ahí era que no estaba en el bar en el bosque De la noche, porque estaba en el bosque No estaba en el bosque No estaba en el bosque No estaba en la noche Dicen que sabía dónde había pique en el río y que su espíritu está ahí en el agua y en la guitarra en las rondas de amandad Olvidate perro, olvidate, sí, dale por hecho Fui al bar Chico Chico un año después y le conté a su hermano del álbum del embrujo, todo y cada verano volví a ese pueblo con mis amigos a escribir canciones Así nació el sonido nuevo Ahora, escucha la música Mañana será Mañana será Mañana será Mañana será Mañana será otro día más que pasa en esta selva Muchachos, discúlpenme la molestia Pero la verdad es que estoy cansado de tanto chucu ¿Cuándo pinta esa onda? Estoy loco Estoy loco Estoy loco Ahora escuchás Bori Bori Acá yo tengo un 100 para poner más fuerte esa música No te sientes nada más Cuando yo era un niño Mi mamá me quedó un poco En los huesos Como el tiempo de la esclavitud No vale el precio de la libertad Tiene algo de cierto Y desde la pantalla anda Un diablo suelto 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 Para variar, chico, chico, puso a todo el mundo a cantar Chico, chico, puso a todo el mundo a bailar Chico, chico, puso a todo el mundo a bailar Para variar, chico, chico, puso a todo el mundo a cantar Chico, chico, puso a todo el mundo a bailar Chico, chico, puso a todo el mundo a bailar Rombo 1, 2, 3, 4, rimas embrujadas para que todos los vagos están vacilando Bueno, nosotros hoy en España A ver, no, pendejita, parece que no A hacerle el cumpleaños, pendejito ¿Cómo estaban? ¿Todo bien? ¡Ah! ¡Qué rosa rueda! ¡Pendejito, pendejito! Que los cumplan ¡Feliz! El sol Estaba en paz Fumando mucho en la ronda Y ahora Va a ser Va a ser lo que tenga Tiene suerte el desgraciado, ¿eh? ¡Eh! ¡Ey! ¡Con lo que vos sepan! Porque aquí en la papaya No hay que ser Nacional Me tienen la rojo leche ¿Cuál es problema? ¡Adiós! ¡Adiós! que ha hecho de puta olvidate menos No, 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 no. ¡Ayuda! 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 ¡Con Verdad! ¡Let your hands and glow! Me miran un segundo... ¿Qué tengo que hacer? No, dígame que están contentos que salen a navegar. Estamos contentos, vamos a navegar. En Río Colorado, al lado de San La Muerte, sonaban los tambores, esa tarde cambió mi suerte. En Río Colorado, al lado de San La Muerte, sonaban los tambores, esa tarde cambió mi suerte. ¡Eh! ¡Atención! ¡Tío! Estamos en una clase de música... ...en un periodo... Una clase de azah, se diga. ¿Cómo estamos? ¿Eh? Estamos... Creo que estamos muy bien. Dejé en su nombre, cual recuerdo en mi corteza. Aunque me duela, con cuchillo me tallara. Y cuando troce mi madera, un carpintero, en vez de mueble, se dedica a hacer guitarra. Para estar junto a mis amigos en las farras. Con acordeonas y un rajear, llama Mesero. ¡Qué bueno! ¡Qué buen tema, señor! Un pucho en la ronda y así comenzó. Esa terrible tarde de cumbia abajo del sol. Va a ser... Entro doble tiempo porque cuando yo quiero soy el mejor rapeador de todo el país. Un payador, soy como Atahualpa, y tengo todo en el vilo. ¿Por qué no tuviste huevo mío, amigo? ¡Ya! ¡Ay, bueno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahhh! Con qué poco nos divertimos... ¿Con qué poco... ¿Estamos bien, o qué? Oye, güey. Yo la voy a hacer para editar. Olé, amigo. Mira la cebolla de leche. ¡Suscríbete! Está el pedo ahí mirando que no me ha tenido más rabia un pedazo que habría algo y estoy loco ya me tienen en la mirada si en el teléfono tienes tu mina chico chiche no le discriminas y este no soy yo el que canta es un espíritu que anda dando vueltas por ahí ¿A qué hora tendría que ser esa situación? ¡JUBIAAAAAAA! ¿Por qué no engrar son los ejes? me llaman a abandonar y a mí me gusta que sueñen ¿A qué los quiero engrasar? ¿A qué los quiero engrasar? ¿A qué los quiero engrasar? ¿A qué los quiero? Sí, 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 sí turban ¡Gotta do it! ¡Gotta do it! ¡Ah, i can't shoot then! ¡I can't shoot then! ¡Back down! ¡Sí, man! ¡Francil! ¡Francil! ¡Back down! Gracias por ver el video Gracias por ver el video